¡Ya pagaste tu crimen con la justicia! ¡Ahora tienes que pagarlo conmigo! El honor no es cosa de desplantes, muchacho. Cada que oía ruido en la calle creía que te iban a traer muerto. Y todo para salir con tres mugrosas bolas de billar. ¿Y de dónde puedo sacar que yo soy hijo del ayo? ¿Y de dónde lo sacas tú también? ¿Acaso no sabemos quiénes son tus padres? Te doy los mil pesos y además dos gallos como el tuyo. Gracias por el pozol y los centavos, pero no me gusta el trato, señor. ¡Habla! ¡Habla! ¡Dinos quién fue! ¡Habla! ¡Santiago Nazar! Solo sus historias mágicas tienen un toque de realidad. Ciclo Gabo para siempre. Del 29 de diciembre al 2 de enero a las 10 de la noche. En cine nos vemos.